Música Se dejaron de hacer las asambleas sectoriales y las asambleas generales lo hicimos mismo a este año. Sin embargo, llegar al primer domingo del ambiente y encender la primera vela de esta corona y comenzar a sentir este ambiente que a nosotros nos ha marcado cuando yo personalmente, desde que comienzo a sentir estas mañanas frescas, que solamente son de diciembre aquí en el país, y todo el ambiente que se comienza a generar, percibo inmediatamente el inicio de algo nuevo. Y ahora más que nunca, después de todo este periodo, este periodo que hemos vivido, necesitamos percibir el inicio de algo nuevo. Y vean que bonito, porque este inicio de algo nuevo, nosotros como católicos, lo comenzamos a vivir con la preparación para el nacimiento de un niño. Fíjense como lo comenzamos a vivir, como la preparación para el nacimiento de un niño. En toda casa, en todo hogar, cuando nace un niño, las cosas cambian, completamente. Y lo sabe la mamá, y lo sabe el papá, y lo saben los hermanos. Yo vengo de una familia carna, son los diez hermanos, yo soy el primero de todos. Y a mí me tocó vivir el nacimiento de cada uno de mis hermanos. Y mi sensación, cada vez que nacía un hermano, algo cambiaba en la casa. Siempre la esperanza de algo nuevo. Y aquello que estaba apagándose, volvía nuevamente a encenderse. Y lo que estaba apagándose, volvía nuevamente a apagándose. No sé si ustedes están llegando a esa impresión, esa sensación, cada vez que ha nacido un niño dentro de la casa. Algo nuevo comienza. Y ahora no es dentro de la casa, sino que es dentro de toda la iglesia universal. La esperanza de algo nuevo que comienza. Y todo aquello que se estaba marchitando, tiene que volver a florecer. Exactamente como decía el profeta Isaías en la primera lectura de hoy. Estabas airado porque nosotros pecábamos. Y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos inmunos. Y nuestra justicia era como un trato asqueroso. Todos estaban marchitos como las otras. Y nuestras culpas nos alevataban como el miedo. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti. Porque nos ocultabas tu rostro. Y nos dejabas a vencer de nuestras novenas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el Padre. Y tú eres el Padre. Todos somos el chula de tu mano. Palabra de Dios. Preciosa profecía, ¿verdad? Es el capítulo 63 del profeta Isaías. La esperanza de la reconstrucción. La esperanza de recuperar la vida. La esperanza de volver a tener todo lo que se ha perdido. La esperanza de volver a sonreír. Después de un largo periodo de tristeza y de sufrimiento. Nosotros lo hemos sido unos meses. Y gracias a Dios en el Salvador. No es que el virus tuviera el impacto que ha tenido en otros países. Hemos tenido muertos. También aquí en Santiago. Hemos tenido muertos. Lastimosamente. Y con tristeza lo recordamos en esta oración. Pero es más la esperanza de este futuro que comienza. Un futuro que comienza precisamente. con el nacimiento de un mundo. Y en este futuro que comienza. Cada persona que ha sobrevivido al peligro y a la amenaza del virus. Está llamada a repetir estas mismas palabras del profeta. Reconocer que estábamos fallando. Fíjense que, al menos, mi experiencia será mía. Estar preparado, esperando que venga ese lindo que va a nacer. Y nos trae la esperanza de un nuevo comienzo. Necesitamos ese nuevo comienzo. Quiero terminar con las palabras de San Pablo. Queremos escucharlas en una lectura. De la carta a los corintios. Pablo decía. Pablo decía. Que no carece de un mundo. Ustedes. Los que esperan. La manifestación de nuestro Señor Jesús. Y nosotros estamos aquí. Esperando. Esa manifestación. Vamos a tener cuatro domingos de preparación para esa manifestación. Por eso en la corona hay cuatro venas. Hay cuatro venas. El primer domingo del aviento. Hoy. La primera vela encendida morada. El próximo domingo. Segundo domingo del aviento. Será la segunda vela encendida morada. El tercer domingo del aviento. Será la tercera vela encendida la rosada. La rosada. Porque estamos inmediatos. A la llegada de los alfamoros. La alegría. El color rosado. Representa la alegría. Por algo que ya está por suceder. Ese día todas las portinas serán rosadas. Y también los oramientos sacerdotales. Serán rosadas. No porque el Padre tenga que tener 15 años. No. Es precisamente porque es el domingo de la alegría. La alegría de estar. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo esperamos tanto? Dice el Padre. Él nos hará permanecer irreprochables hasta el fin. ¿Hasta cuándo queremos estar irreprochables? Hasta el fin. Sucede lo que sucede. Queremos estar irreprochables. Hasta el fin. Y nosotros los salvadoreños tenemos esa capacidad. Hemos salido a afrontar y superar muchas dificultades. Superamos una guerra de 12 años. Guerra civil. Que dejó más de 81 años. Desde 1980 hasta 1992. Hemos salido a afrontar y aguantar un largo periodo de violencia. De delincuencia. Asesinatos, homicidios, secuestros, extorsiones. ¿Cuántos momentos difíciles hemos tenido que pasar? Ahora hemos tenido que soportar el peligro de la amenaza de los niños. Hemos soportado tres huracanes. Que pasaron rapidito uno después del otro. El huracán Eta. El huracán Teta. El huracán Yota. Nunca se había visto que pasaran tres huracanes juntos. Y aquí estamos. Comenzando nuevamente. Que nuestra actitud a ser Dios sea de agradecimiento. Porque nos permite vivir. Y nos da la fortaleza para poder afrontar lo que viene después. Lo que sí le pedimos. Que este nuevo comienzo sea de esperanza y de fortaleza para todos. Que así sea para todos nosotros. Amén.